Que la bailanta no se detenga, que la bailanta continúe señores Aquí está Facundo Bro, el de bandera para todos ustedes Poniendo melodía, poniéndole chamamé de madres Vengan llegando gente de la campaña Que aquí le espera sin maña un abrazo de amistad El chamamé campesino que a la desgancha ilumina Cuando toca Facundo Bro, canta y baila en Argentina Bailemos todos, bailemos todos Está prohibido bailar sentado Chaco Pachaco lindo, me está dando ganas de bailar enrique con una quinta a la noche Así es, así es, la noche se presta para bailar, para disfrutar La música de Facundo Bro Que lo bailen los amigos de la fuerza del chamamé Oh, vaya, estamos en el Chaco que más le podemos pedir ¡En los días, nueva chiquita! ¡Hop, hop! Se viene mi amigo Godal, que che ¡Opa! ¡Zapatiales, gupa, zapateales! ¡Que baile, que baile, que baile el chofer! ¡Que baile, que baile, que baile, que baile señoras y señores! ¡Así se baila, así se disfruta! ¡Arriba todos, arriba! ¡Y que siga la bailanta, que siga la joda! ¡Venga, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile! ¡La cámara de sonido norte! ¡Oa! ¡Rosita! Se llama Eliseo Castillo, este hermoso chamamé Una razón debe haber para que llene su nombre Seguro que fui su nombre, bien honesto y servicial A un lado a corta cabal Repto y además sencillo Por eso el hizo Castillo Hoy te quiero recordar ¡Apucar! Así se baila, así se baila en el Chaco Buenos bailarines que tenemos Y han formado la ruta de esos buenos bailarines Y Facundo Graos en el escenario ¡Pole vero de arte! ¡Mueva, Chateca! ¡Mueva! ¡Esto es Pinelo, carajo! ¡Así se baila! ¡Que siguen con tres bolitas! Acé te encontré solitas Y está guia de pa' un altar Y el potilaje de la boca Y está va a cazar Y eso te estaba enterando A la contada de revisar Y te digo, si ese huella no quiere que te ayude a llevar tu bolsa Y salimos caminando por el bote de toda barra Y te mando con el amor, y te he dicho una esperanza Y te mando con el hijo, y te llame en este lado Y te mando con el hijo, y te mando en este lado Ay, señoras y señores Que continúe una bailata, que continúe la fiesta Y sigamos enganchando melodías que flotan en el aire Así se baila, así se baila, Tinedo ¡Oh, andaya! Bueno, bailarines, queremos, Enrique ¡Oh, andaya! En otros tiempos de tus parajes, dichosas danzas para uner Eras adorno junto a tus plantas, tus papalotes de flores rosadas Bañada mal a las mías, ay, 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 cuantas veces amanecidas Tu dos hileras lloronas, ay, 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 y yo asomado al otro rilla Me lo han deshizo por la crecida Con mi acordeona Iván de Crucé ¿Y qué te parece, Josecito? ¡Qué baile, Fede! ¡Qué baile, Federico Fede! ¡Vamos, vamos, vamos! Una dama para Robert, sí Para mi amigo, Juancito Una dama para Leandro Y ese zapateo quiero ver, sí ¡Puta Itaco, Puta Itaco! ¡Taco y suena, compadre! ¡Suena la banda! Parece amigo de Bonita Blanca Que lo baila lindo ¡Cuando escucho al Gato Moro Me acuerdo de su saibón De los venentos crecencias Que así feliz se lo llamó También a la estancia Santa Fe Que se abrigó la tradición Hoy se amarga la emoción Al gritar este homenaje Al torrentino paisaje Que era un humilde varón Que vive en el corazón El bravido paisanaje ¡Grítale! Y el zapucaide ese que es el que nos roja, che Lo baila la rubia, che Listo, lindo lo baila, amigo Dani Salió a bailar la campana del marido ¡No la aflojé, Sergio! ¡No la aflojé! ¡Vamos, que se viene! ¡La burbuja, Sergio! ¡Así se baila, señoras y señores! Y ando medio tirado como pavas y marijas ¡Señores y señores! Ando medio tirado como pavas y marijas Se me rompieron las clavijas Las cuentas no me aguantan más De donde estoy ya me pierda Correr de pobre cristón Sin épocas ya lejanas Fui tamero y cantón Hoy que la suerte me esquira Vivo en la trasnochada Y me pongo al zapatear Al con más de una encordada Aguante ese sapucaire, mi amigo Enrique ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Comanda Jorrito Rondán! ¡Comanda Silmanija la noche de Pineda! ¡Aplausos, aplausos para los bailarines! La verdad que se están portando de 10 estos hermosos bailarines junto a la banda de Facundo Groh. Nosotros vamos a seguir continuando para que la bailanta, los emprinos, los bailarines tienen ganas de seguir bailando y disfrutando al estilo del Chabamé de Facundo Groh. ¡Vamos a continuar, compadre! ¡Vamos a seguir disfrutando la melodía! ¡Vamos a seguir disfrutando el Chabamé! ¡Continuamos, continuamos la bailanta! ¡Continuamos la fiesta! ¡Opa! ¡Opa! Para que bailes, para que lo disfrutes La banda de Facundo Groh está tocando y usted lo está disfrutando ¡Arriba a todos! ¡Baelemos, bailemos! ¡Baelemos, bailemos, bailemos, bailemos! ¡Baelemos, bailemos, bailemos... Un gran saludo a los chicos del Sonido Norte Muchísimas gracias papá Oh Juancito Así te quiero encontrar Para la gente de Cancelo Arriba todos, arriba La que se le da bella señoras y señores Charata Aquí está Facundo Gros para todos ustedes Los bailamos, los disfrutamos Así se baila compadre Así se baila Así se disfruta chababé Sigamos poniendo melodías señoras y señores La bailanca no se detiene Se habrá alcanzado Yo encontré en un desgafado donde había una tapera Me puse lazo a las rampas y no prende las toretas Cuanta alegría sentí cuando lo tenía a mano Al descubrir el vacuno había sido un orejano Vengo llegando al roncho Tratando de no a tu albido Al norte viene la cincha Como tirado de los hijos Y por traer un orejano Para nadie es un delito ¡Apugay! ¡Bailemos todos! ¡Bailemos todos! ¡Hola carabinero! ¡Está de fiesta! ¡Déle todo! ¡Chávez! ¡Retumbe, que retumbe! ¡Se da a jodadí! ¡Fuera! ¡Pensa! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Chéve, chéve, chéve, que padre! ¡Pensa! ¡Hop, hop, hop! ¡Pumbe! ¡Mentele, loco, famundo! ¡Mentele, loco! ¡Que la baila ya tiene grillo, tiene color! Y nosotros en el escenario le ponemos melodía Y habrán triunfado aportando a tus patas con chonero Que las de muchos bolsillos con paradas y albocadas Bateando en la largada siempre estaba bien parado Con el cuerpo acomodado para empezar la carrera No había quien te saliera siempre adelante saltada Paseaste victoriosa Chica, Juliana, Bacajuma Barranca, Baracuyuna, Carreta y Paso Malota Y conocer la derrota llegaste a Paso de Ozares Con Salabina y Terares ganador siempre te vieron Es que tarde planta un ciego cuando corres con chonero Baila, 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 baila mi bolacha Mueva, mueva, mueva Mueve, mueve Mueve, mueve Voy a la dama, voy a la dama Yo también Tontos Que continúe la derrota Para todos los bichocos Hola José Chávez Jóvena, vendaño Venga amigo, venga Venga a compartir escenario Que te anda pasando viejo le pregunta a su mujer Ya no sos el mismo de antes y ya no te puedes mover Y no te pasas enojado de la vida Que te duelen las cinturas Que te duelen las rodillas Ahora te pasas sentado y ya caminas muy poco Lo que pasa viejo Te estás quemando Mueva, chiquita, mueva Opa, opa, opa Esa Que siga, que siga las rodillas Mueva, mueva, mueva Oh, que llore, que llore Compadre, se va a Tolión Buenas noches, buenas noches Buenas noches, Pinedo ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos Aquí está Facundo Bro Desde Banderas, Santiago del Estero Para que lo bailes Para que lo disfrute la noche Para que lo disfrute Escuchá Robertito esta melodía Cuántos recuerdos lo traen Lo disfruten todos La gente del sonido norte Buenas noches, chacos Vamos Fiesta, 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 fiesta Cuando suena la ranchada en baile de los furíes Ninguno queda sentado Y hasta el viejo más amargado Retosa como cabrito Al criollo no hay miseria Baila chupa y me con grito Que lo bailen los chacos Que lo bailen los changos días Que lo bailen las L Cáceres Que lo bailen todos Porque aquí está Facundo Bro Esta es tu fiesta, negrito Esta es tu fiesta, Darío Esta es la gente Que le gusta la joda Porque aquí está la alegría Aquí está la felicidad Señoras y señores Gracias Robert Colocista de Ariel Torres Extrañaba a los changos días ¡Qué fiesta, hermano! Gracias por los aplausos Los buenos bailarines Vamos a continuar El amigo Enrique Muchísimas gracias a la gente Que se ha llegado Y por confiar en el conjunto de Facundo Bro Nosotros tenemos un largo viaje Mañana estamos por Bandera Y señores Vamos a continuar A la familia Ceja Muchísimas gracias Por haber confiado en Facundo Bro Así es, así es Muchísimas gracias Público presente Nosotros vamos a seguir poniendo melodía Porque la gente tiene ganas de bailar Y tiene ganas de disfrutarle La música de este éxito ¡Qué arriba de esa mujer! Para que bailes bien cruzadito Para que lo disfrutes De la banda de Facundo Bro Llegó la hora de enamorarse Allá en la solería De gira y la flagrante De motivos a navidones Quedo prendida en Llamores Con la India más hermosa Pero brava era la consta Porque es dueño de la China Pero un indio bravillo Que no falta desafío Ni en la guerra ni el amor Para cobrarse su honor, asustició su día, quebrándose mi fe, hoy lloro a mi chamamé, por aquella que era mía, y se quedó la tontería, en hora de un querer. ¡Báilalo, Robert! ¡Báilemos todos! ¡Báilemos todos! ¡Escucha, escucha esta melodía! Que baile el chofer, que baile el chofer Walter Y los buenos bailarines en Lucia en la pista bailando Así se baila, así se disfruta el chamamé Para todos ustedes, para todos los que se han llegado Al chamamé, para todos ustedes Y para el futuro del escenario Sigue desagradando melodías Sigue poniendo más Un chamamé, señoras y señores Continuamos, continuamos la bailanda No le baila nada, mi libro Y que llore, que llore ese bandoneado ¡Listo, lindo, lo baila la noche! ¡Así se baila, así se baila! ¡Así se disfruta el chamamé! Pobrecito el cardenal que fue atrapado en el monte Y hasta el sol parece triste Perderte en el horizonte Una calabria escondida Fue el testigo ese día El cardenal en la jaula No canta sus melodías No lo tengas prisionero De calo libre volar Que el campo estará despieta Cuando canta el cardenal ¡Listo, lo baila el chamamé, bonita, blanca! ¡Esa, esa! Al estilo de Facundo Gross Así es, ayer, que Y la bailanta no se detiene ¡Hola! Escuchá esa melodía Para vos, hermanos, el chamamé, torriá ¡Hola, la gente del Palmar! Mira ese bailarín ¡Dibuje, dibuje! ¡Esa! Así se baila, tío, así se baila ¡Difruta, disfruta, disfruta! ¡Arriba esos corazones! ¡Bailemos todos, bailemos todos! Entre Chaco Vista Maylín Y mi amigo Dante ¡Uso, bueno, bailarines que no se detiene! Y nosotros del escenario Se estamos poniendo melodías ¡Avuelta el fernet! ¡Eso, bueno, bailarines que no se detiene! ¡Y que baile el Soche! ¡Uso, bueno, baila la gente de Sonido Norte! ¡Arriba, arriba! ¡Eso, bueno! ¡Oh, bendito! Y llegaron los clásicos Hay que enamorarse, hay que enamorarse Hay que empezar a decir cosas lindas A la guardia, compadre ¡Esa, esa! ¡Use, le has tanto gana de bailar, compadre! Blanca esperanza escapullo que sin buenas hablan afuera De la libre pureza, de la razón que te alejas por temporada del pago Quieres ganarle de mano al hambre y a la pobreza Jugando tus cosas ricas en un bancho abandonado Que marchas esperanzado, llevas toda tu pabrica Buscando en la línea tu extra ilusión Tus cosas en un balcón que dicen debes dejar Con apuro a juntar con esa hilera entera Sin saber que al fin te cuentas, sin tanto te quedarán Y que no te vas a enamorar, José, ¿no? Que siga la bailanda, que siga la fiesta, señoras y señores Así se baila ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sonido Norte! Josécito Chávez, ay, a llorar se va con Dios ¡Llora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No baila la gente de Sonido Norte! ¡Oh, oh! El amigo Benzo Así se baila, así se baila ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que no te se va a enamorar, Josécito Chávez! ¡Que te has perdido enamorarse! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Oh, destino, yo me fui! ¡Esa, boca! ¡Arriba, esa boca, ahí, Juacito! ¡Sos bueno, bailarines! ¡Que sigan bailando, que sigan disfrutando la noche! ¡La noche tiene coloridad! ¡La noche tiene brillo, señoras y señores! ¡Estamos en el chaco! ¡Fiesta, baili, señoras y señores! ¡Así se viste de fiesta! ¡El amigo Sergio! ¡Ojita! ¡Llévala, llévala, llévala, llévala! ¡Oh, el zapateo, el zapateo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oh, destino, desde la iguana! ¡Estaba rodeada de Cusco, José Chavilla! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Si no te estoy enamorando ahora, no te enamoramos más, compadre! ¡Oh, carajo! ¡Sile! ¡Esa! ¡Sile, sile, sile! ¡Es el sonido a la noche del sonido norte! ¡Aprovechamos, aprovechamos! ¡Últimos temitas, últimos temitas! ¡Era banda de Juan Mundo, bro! ¡Sí, señores! ¡Y a poquito lo estamos haciendo! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡A los abuelos bailarines! ¡Que siguen bailando, que siguen disfrutando en esta fiesta! ¡Que se vienen los muchachos de la fuerza de Chavolet! ¡Y nos vamos a bailar nosotros, Enrique! ¡Así es, así es! ¡Aprovechamos, aprovechamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡A los abuelos bailarines! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lleve, lleve, lleve! Muchos años ya pasaron de velocidad perdida De la distinta a la vida que hasta tu pueblo llegaba Una guayla que esperaba recostaba la tranquera Hola, chao, compañero Tus huesos blanqueados están Y mis recuerdos se van Vamos a empezar, chaquella ¡Supu, guy! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Mueva! Y comenzamos a despedirnos ¡Así es! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Sonido Norte! ¡Norte!